Bienvenidos al podcast de actualidad del día 13 de junio del año 2024. Tenemos bastantes noticias que ver hoy. Por su parte, el Partido Popular se ha sumado a los partidos de izquierda para votar en contra de la proposición de Vox para evitar la regulación de 500.000 ilegales y esto tiene traca porque justamente hoy ha habido una operación macro contra el terrorismo islamista. Eso también lo veremos. Tenemos que ver también cómo el PSOE se ha aliado con Bildu para tildar de corrupta a la corona. Ya sabéis que tienen interés en crear lo que ellos denominan República Federal Asimétrica, que quiere decir que lo que entienden que son naciones históricas gozarán de unos privilegios de los cuales los demás no gozaremos, es decir, un trato de favor. En otro orden de cosas, tenemos que hablar también del acuerdo al que han llegado con el independentismo catalán para intentar de esta forma que ella presida la Generalidad de Cataluña. Volveremos a hablar de Cataluña, por cierto, en materia de economía, concretamente con el favor que hace María Jesús Montero a la región de Cataluña profundizando en esta asimetría, en esta desigualdad de la que hablábamos antes. Tenemos que hablar también de la justicia. Guilarte se ha pronunciado sobre el intento de asalto al Consejo General del Poder Judicial que ya está adelantando Pedro Sánchez. Hablaremos del fiscal general del Estado, García Ortiz, concretamente de los chanchullos que él va haciendo y también cómo pretende atacar a los fiscales que no quieren transigir con la amnistía, que recuerdo que es inconstitucional. Y en política internacional tenemos que hablar de Lula. Hablaremos de Brasil. Ah, y que no se me olvide, también en economía. Hablaremos de la vivienda, concretamente de cómo pretenden darle otra facilidad a los ocupas. Por resumirlo un poco, aunque hablaremos después de ello, pretenden evitar los desahucios hasta el año 2028, con lo cual, si te ocupan, te buscas tú la vida, lo disfrazan con lo de los fondos buitre, pero ya sabemos de qué va esto. Y además han bloqueado la ley anti-ocupación que proponían Vox y Partido Popular. El PP se suma a la izquierda y vota en contra de la propuesta de Vox para prohibir las regulaciones masivas de inmigrantes ilegales. Las regularizaciones, no regulaciones. Os recuerdo que en España, como en cualquier país, existen trámites legales para acceder como inmigrante, pues bien sea pasar la tercera edad, como hacen muchos alemanes o ingleses, bien sea para invertir, como han hecho ciudadanos estadounidenses, o ya sea para trabajar, para ser un inmigrante económico. Tú consigues tu contrato de trabajo y ya está. Pero sin embargo aquí pretenden dar este todo vale. Luego también las manos a la cabeza porque hay gente que se ahoga en el mar. Los responsables de que haya gente que se ahoga en el mar son todos los políticos buenistas que están incentivando el efecto llamada, que crean un incentivo perverso para venir de forma ilegal a nuestro país. Son los responsables y esta regularización masiva va a incentivar que más personas se arrojen al mar y que pierdan la vida. Yo les responsabilizo de forma directa a todos estos políticos progresistas que quieren hacer esto, que además por cierto no sólo es un agravio para los españoles nacionales, es también un agravio para aquellos inmigrantes que han accedido a España de forma legal. Vox se ha vuelto a quedar sólo en el Congreso de los Diputados en su propuesta de prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Se han emitido en total 348 votos, 33 a favor los de Vox y 315 de socialistas populares y el resto del Pleno. Todos aquellos que creyeron en el cuento del voto útil y que cambiaron el voto de Vox a Partido Popular, todo sea por desalojar a Sánchez que ahí sigue Sánchez, pues que sepan que por esa decisión del voto útil, de la cual tuvieron bastante culpa por cierto los medios de comunicación mal llamados de derecha, pues esto es lo que tienen. Ahora además Vox ya no puede presentar recursos de inconstitucionalidad al no gozar de más de 50 diputados. Un triunfo de esa idea del voto útil para drogar el sanchismo con Sánchez. En su intervención Rocío Demer ha reiterado la relación entre la inmigración ilegal y la criminalidad. También tiene bastante que ver con el yihadismo, eso iré después. Y también ha recordado magrebíes y un nigeriano en 2018 en Azuqueca. Que por otra parte pues me gustaría entender el afán de apostar por inmigración del Magreb cuando tenemos al otro lado del Atlántico a gente con la que compartimos lazos familiares, en muchos casos idioma, religión, cultura. Por alguna razón dicen que no, que mira, que mejor del Magreb. Creen que mágicamente al poner un pie en Europa pues van a cambiar su cultura, sus costumbres, se van a volver muy respetuosos con las minorías sexuales, se van a volver también muy respetuosos con los derechos de las mujeres. Porque sí, ahí está la condescendencia, ese racismo paternalista de los progres. En el Pleno del Congreso que ha debatido la enmienda a la totalidad con texto alternativo de Vox contra la iniciativa de la legislativa popular, que esta es la de regularizar los 500.000, que apoyaron PSOE y PP, Demer ha señalado que la ONG está en connivencia con las mafias. Sí, de hecho hay muchas ONGs que actúan como último eslabón. Me explico, las mafias engañan a algunas personas que llegan a hipotecar todos sus bienes, a hipotecar incluso a sus familias, les entregan el dinero y en el mar pues estas ONGs se encargan de, entre comillas, rescatar, que no es sino ser el último eslabón. No es el rescate, es pues están en connivencia con las mafias, reciben dinero de ello, se lucran de ello y son los que se encargan de introducirlos en Europa. La Audiencia Nacional envía a prisión a dos de los detenidos en la reciente macrooperación contra el terrorismo islamista. Bueno, es una cuestión matemática, si tú regularizas a cualquiera por el mero hecho de llevar equis tiempo en España y un porcentaje de estas personas que están colándose entre otros inmigrantes son yihadistas, pues en esta regularización varios yihadistas obtendrán permiso para estar en España. Esto es una locura, es una temeridad, pero están anteponiendo la ideología al sentido común y vamos a tener países menos seguros, con lo que costó lo que se luchó para tener países en los cuales los niños puedan estar sin supervisión de adultos en la calle, las mujeres puedan caminar tranquilas de noche, a los chavales no les asalten ni les atraquen para que ahora tiren todo por la borda. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha acordado prisión sin fianza para dos de los nueve detenidos en la operación contra el terrorismo islamista del pasado martes en Girona, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife y Almería. Tenerife-Ganarias, Almería-Andalucía, dos de los principales centros de entrada. Esto no es por falta de medios, es totalmente por falta de voluntad a la hora de atajar este problema. Si se lucha contra las mafias y se pone el foco en las ONGs que se están lucrando con esto y se corta de raíz esa financiación, porque muchas de ellas reciben dinero público, por más que digan no ser gubernamentales, se acababa el problema. También hay que abrir el melón de que hay políticos que se lucran con todo esto. A ver si os pensáis que de los 50 millones de Escribá para alojar a los inmigrantes, esos 50 millones se emplean para eso. Pues buena parte de ese dinero ya sabéis que el que parte y reparte se queda la mejor parte. Confirmado así por fuentes jurídicas que señalan que el magistrado adopta esta decisión siguiendo el criterio del fiscal Emilio Miró y que les imputa un posible delito de integración o colaboración en organización terrorista. El PSOE y Bildu votan una moción que llama corrupta a la corona en el siglo, perdón, en el décimo aniversario del reinado de Felipe VI. Bueno, esto era en parte de esperar. También aquí esa equidistancia muchas veces mal entendida, yo creo, por parte de su majestad el rey. De no posicionarse en según qué aspecto, si no hacer ningún tipo de guiño, pues hace que se envalentone más. El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves con los votos a favor del Partido Socialista Navarro, Bildu, Yerobay, Contigo Surekin y los votos en contra de UPN, PP y Vox. Una resolución por la que la Cámara muestra su firme compromiso con los valores republicanos y la votación en escasos días después de que se cumplan los 10 años desde que Felipe VI tomara relevo de su padre. Corrupción sistemática es lo que dicen. Además, se hablan de desigualdad, corrupción sistemática y valores patriarcales. Bueno, desconocerán que la sucesora es una mujer. Por otra parte, también Junts está pactando con Sánchez, concretamente una cláusula catalana, volveremos a esto en materia económica, para aprobar leyes en lo que queda de la legislatura. De esta forma, pues garantizan tener cierto control. Ya sabéis que no han sido capaces de aprobar siquiera los presupuestos. Esto va a suponer una penalización de 6.000 millones de euros por parte de Europa, pero con estas cesiones, que veremos luego en materia económica, garantizan ese desbloqueo del Congreso de los Diputados, que se podría traducir en que Sánchez va a tener que estar sometido al chantaje perpetuo y constante de Junts y Esquerra. Esto está muy bien para los intereses de Sánchez, pero como ustedes comprenderán, muy mal para los intereses generales de los españoles. A la espera de ver cómo se resuelve el duelo entre Illa y Puigdemont en el Parlamento y pocos días después de la aprobación de la ley de amnistía, desde Junts siguen presionando a Pedro Sánchez. El último anuncio es la cláusula catalana. Lo ha asegurado el diputado de Junts, Eduard Puyol, al anunciar este jueves la retirada de la enmienda de su grupo a la totalidad de la ley de creación de la Oficina de los Derechos de Autor. El diputado ha dicho que tras una negociación intensa se ha introducido esta cláusula catalana en la ley. Una negociación que ha merecido la pena, claro, con este señor. Pensadlo de la siguiente manera. De Puigdemont ya no hablaba nadie, un tío que estaba acabado fuera de España. Junts obtuvo cinco, iba a ir al grupo mixto, el PSOE le regaló dos y de repente Junts, Puigdemont mejor dicho, decide todos los asuntos españoles. Un tío que estaba acabado. Un tío que estaba absolutamente acabado y ahora pues ha quedado como segunda fuerza en Cataluña gracias a ese balón de oxígeno de tipejo que tenemos en la Moncloa. Un señor con unas ínfulas de emperador y que se cree pues que es infalible y que se las sabe todas. Y bueno, pues nos pone siempre en situaciones comprometidas y siempre pues antepone su interés personal al interés general. El hermano de Sánchez, en pleno asentismo laboral, se presenta en el Teatro Real a una reunión como asesor. El músico David Sánchez, hermano del presidente, ha asistido a una reunión del Teatro Real en calidad de asesor en medio de la polémica en torno a él. Ya sabéis que está denunciado. El debate publica hoy una fotografía tomada al finalizar la reunión. Continúa el procedimiento judicial que una juez ha abierto contra él por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude de hacienda y la seguridad social. Porque él está en Portugal para no pagar impuestos, pero sí que está cotizando su pensión. Y una pensión en base a un sueldo de 55.000. Que esto... Intentad hacerlo vosotros. Intentad vosotros hacer eso a ver qué os ocurre, ¿no? Y además, con 2 millones de patrimonio, que eso debería de haber iniciado la acción de Hacienda y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es el hermano de quien es. El hermano de Sánchez fue fichado como miembro del Consejo el año pasado, después de que el gobierno aumentara 9 millones su contribución anual a través de los ministerios de Cultura y Deportes y Transición Ecológica. Nada que ver con que sea el hermano de Sánchez. Mera casualidad. Un testigo del encuentro explica el debate que se presentó como un conocido director. Esto es mentira. Y no solo es que es mentira, es que además le han entregado 130.000 euros para el proyecto Opera Joven. El tipo ha recudado 2.000, es decir, unas pérdidas de 128.000 que pagamos los españoles, que para eso sí que somos muy españoles, para pagar impuestos. Y yo creo que si tú en tu trabajo haces perder en un proyecto 128.000 euros, a ti te echan a la calle de una patada además. Te dicen, por aquí no vuelvas, no se te ocurra volver a aparecer. Este señor recibe dinero público, unas millonadas de salario y además subvenciones y luego total para nada, para que haga pérdidas. Con lo cual, esto ya digo, va a tener bastante más recorrido de lo que dice Sánchez cuando habla de maquinaria de fango y sin justicia, este ha de pagar. Guilarte avisa de que el modelo de Sánchez no es admisible y que el nombramiento de jueces compete al Consejo General del Poder Judicial. Ya sabéis que Sánchez, para evitar, entre otras cosas, que se investiga el hermano, y a la parienta, pues está aquí intentando asaltar la justicia. Se ha remitido al Congreso de los Diputados y al Senado una propuesta actualizada de modificación del sistema de elección de la cúpula judicial. Guilarte explica al respecto que no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta. El relato que quiere vender Sánchez es que los jueces son fachas, fascistas con toga y tal. La realidad es muy sencilla de entender. Si el gobierno es el que elija a los jueces, sobre todo a los del Supremo, concretamente las alados de lo penal, que es la que juzga a los políticos aforados, ¿quién puede vigilar la acción del gobierno? Digo, es que la realidad es esa. Lo que quiere es evitar que nadie pueda juzgarle ni a él, ni a sus ministros, ni a la presidenta del Congreso que es Francina Armengol y nombrar los jueces que puedan abrir dirigencias. La fiscalía ya depende de él. Ahí está, teniente fiscal, en la sala 2. Conde, la protegida de Conde, Pumpido, todo queda en familia, y ya lo tiene en eso más o menos amarrado, el tema de la acusación. ¿Qué le falta por amarrar a Sánchez? Quien instruye, que es el juez. Para que entendáis, básicamente es lo que quiere hacer. Que tampoco hay que ser muy listo para entender sus intenciones. Y sobre los nombramientos, en este punto propongo un modelo que admite otras muchas posibilidades, que deben ir encaminadas a evitar la mácula política de los nombrados. Es decir, evitar que Sánchez elija a los jueces, que yo creo que es de sentido común. Vamos a hablar ahora de la Fiscalía, que le acabo de mencionar. Dos noticias. La primera, la Fiscal Superior de Madrid confirma que García Ortiz, es decir, el fiscal general del Estado, que depende de Sánchez, le ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso. Y por otra parte, García Ortiz activa la sustitución de los fiscales que se oponen a amnistiar la malversación. Para que os hagáis cargo. A ver, al hermano de Sánchez se le acusa de malversación. La anuncia que hay interpuesta contra Sánchez por la gestión de los fondos europeos incluye seis posibles ilícitos. Uno de ellos es el de malversación. Pero es que Begoña Gómez presuntamente malversó para hacer su página web y luego presuntamente volvió a malversar para hacer el software que ofertaba para su interés privado y personal. Fondos de la Complutense. El interés es el de Begoña, el lucro es el de Begoña, pero se financia con dinero de la Complutense. Porque la gente cree que esto va de hacer un favor a los independentistas y que esto es para contentar a los separatistas. No. Esto es para beneficio del PSOE. Y queda mucho más elegante decir, es que me lo han pedido y es para que haya gobernabilidad, que decir, no, es que no quiero que se investigue mi malversación. ¿Es que un fiscal quiere investigar la malversación? Lo quitamos. Pues os dais cuenta de lo que está pasando. Esto es propio de una dictadura. No es propio de un país serio. Y esto otro tampoco es propio de un país serio. Almudena Lastra. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha confirmado ante el juez que investiga una querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, que recibió órdenes directas de Álvaro García Ordiz, fiscal general del Estado, para difundir la nota informativa que contenía comunicaciones privadas del abogado de Alberto González Amador, es decir, el novio de Ayuso. La nota que desmentía a este extremo y evidenciaba que fue la defensa del empresario la que reconoció los hechos, llegó redactada a la Fiscalía Provincial de Madrid a primera hora de ese 14 de marzo. Al respecto, el fiscal general, que ha reconocido en un escrito remitido al instructor, es decir, que ha reconocido que ha prevaricado, que él dio las instrucciones concretas y ordenó a Lastra que la publicara. El fiscal general del Estado ha reconocido que ha prevaricado, pero al fiscal general del Estado lo tiene que acusar la teniente fiscal de la sala 2 de lo penal, es decir, conde, la protegida de Cándido, conde Pumpido. Esto es un circo, esto es un circo y la verdad que huele mal todo. Y aquí hace falta una regeneración democrática profunda para quitar poder a los políticos y para volver a tener un poder judicial independiente. Es más, no solo es que el Consejo General del Poder Judicial o que el Tribunal Constitucional no deberían depender de los políticos. Es que la Fiscalía tampoco. Es que es de locos que dependa de ellos. Continuando, las fuentes consultadas precisan a este medio que Lastra ha sido contundente en cuanto a su actuación en todo este asunto. Y además, lo que os comentaba antes, García Ortiz activa la sustitución de los fiscales que suponen amnistiar la malversación. Quiero que os hagáis cargo de lo que voy a decir. Si los medios de comunicación de tirada mayoritaria no hablo de The Objective, ni El Debate, ni Voz Populi, si Antena 3, La Sexta, Telecinco, Cuatro y por supuesto Radio Televisión Española, que con esa ni se cuenta ni se les espera, informaran de la gravedad de esto y se convocaran manifestaciones de la sociedad civil, no politizadas, tendríamos muchísima capacidad de frenar esto que está ocurriendo. Pero para ello, con mucha pedagogía, como acabo de hacer yo, a la hora de explicar lo grave de todo esto, hay que enseñarle a los españoles que, lamentablemente, no somos un país con demasiada cultura, no ya financiera o económica, sino directamente cultura política y democrática. Si con pedagogía explicas la gravedad de esto, no me cabe la menor duda de que muchísimos patriotas, me da igual la ideología que tengan, saldrían a la calle y esto se frenaría. Pero para ello hace falta un cuarto poder que sepa informar, que no busque únicamente el rating de audiencia y que no vaya a la polémica o a lo bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, en el sentido del bizarro como anglosajón, porque en español es valiente. Que no se vayan en definitiva al salseo, a lo que no tiene chicha, que se vayan a lo importante, a lo mollar. Pues no me cabe la menor duda de que tendríamos un país muy diferente, que aquí los medios de comunicación mayoritarios tienen también su parte de culpa y ahora Sánchez quiere ir a por ellos. Si se hubiesen hecho cargo al principio y no hubiesen permitido que se llegara a esta situación, otro gallo nos cantaría. Nuevo cisma de la Fiscalía. García Ortiz descarta presentar al Tribunal Supremo el informe de los cuatro fiscales que se oponen a amnistiar el delito de malversación. Ya digo que esto, aunque ahora vaya a ser para el beneficio de los independentistas, busca proteger a los políticos del PSOE que malversan. Pensad que muchas veces cuando no conocemos algo, lo que hacemos es ponernos en el lugar y la mayor parte de las personas tenemos una moral, no haríamos según qué cosas, no se importa el que dirán, tenemos reticencia a la hora de mentir. No, es que cuando entendemos, cuando nos pongamos en el lugar de estos, lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de ponernos en los zapatos de una persona que no está sujeta a la moral y que es capaz de hacer este tipo de cosas, porque si no, nunca vamos a entender por qué pasan estas cosas. Hay que entenderlo. Políticos de profesión que no tienen ni un minuto cotizado en lo privado, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de seguir ahí, que saben que no podrían llevar el tren de vida que llevan ahora mismo fuera de la política, eso es lo que tenemos que pensar a la hora de leer entre líneas el por qué hacen lo que hacen. Por otra parte, materia de economía, pero bueno, vamos a verlo como política nacional, porque ya digo que esto es con relación a lo que veíamos antes de la cláusula catalana. María Jesús Montero ofrece a Cataluña financiación singular y el perdón de 15.000 millones para investir a Salvador Illa. La vicepresidenta María Jesús Montero se ha plegado al independentismo en plenas negociaciones para escoger presidente de la Generalidad. Montero se ha ofrecido a establecer un modelo de financiación singular, es decir, la simetría de la que hablaba yo antes. Mirad, vamos a ponerlo esto con palabras negro sobre blanco. Lo que pretenden es un país que va a ser una colonia de Cataluña y la comunidad vasca. Ya está, tampoco hay que andar con eufemismos. Ya está, no vamos a andar liando las cosas. Es así. Montero se ha ofrecido a establecer un modelo de financiación singular para Cataluña y se abre a hablar de la condonación de un total de 15.000 millones de euros. La titular de Hacienda ha expresado que desde las negociaciones para la investidura están claras cuáles son las prioridades que las fuerzas plantean. Traducido, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Para que tú me hagas un favor personal, es decir, que yo siga siendo el presidente del gobierno, es decir, para mi lucro personal, la nómina de presidente y poder seguir haciendo lo que me salga a las narices, yo atento contra el interés general y el interés de la nación. Yo voy en contra de los intereses comunes de los españoles, yo agredo a la ciudadanía y tú me haces un favor personal a mí. Eso es lo que ha ocurrido. Esto es corrupción política, ¿vale? Y ahora, continuando con la economía, el Congreso aprueba el último golpe a la vivienda, suspende los desahucios de hipotecados vulnerables, entre comillas, porque, bueno, ahora os explico por qué digo entre comillas, por qué, por entre comillas, hasta 2028. Entre comillas, porque tras la entrada en vigor de la ley de vivienda aprobada por Podemos, PSOE, Bildu y Esquerra, es el arrendatario el que tiene que demostrar que el inquiocupa está en posibilidades de pagar. Es decir, que si a ti tú heredas la casa de tu padre porque ha fallecido y ya tienes tu domicilio y decides ponerla en alquiler o estás pagando una hipoteca por motivos laborales, te vas a otra ciudad y para pagar el alquiler en esa otra ciudad alquilas el piso que estás pagando la hipoteca. Ejemplos que puedan ocurrir. Y de repente a quien tú alquilas te deja de pagar. Bueno, tú paga abogado, paga procurador, sigue pagando la comunidad, la luz, el agua, no se lo puedes cortar y además investigale para demostrar que sí te puede pagar y que no le da la gana. Y si por el camino tienes depresión, insomnio, si te da una taquicardia, arritmia, incluso un infarto, es tu problema, te buscas la vida. Eso es la ley de vivienda, que además si tienes cinco propiedades pasas a ser gran tenedor, que tampoco es tan descabillado hallarte en posesión de cinco propiedades. El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves por unanimidad el decreto ley que prorroga hasta 2028 la suspensión de desahucios hipotecarios de vivienda habitual. La medida servirá para proteger a aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad, pero también hará que los bancos sigan manteniendo sus elevadas exigencias a la hora de conceder una hipoteca. La ministra Isabel Rodríguez ha defendido que se trata de una medida necesaria en un escenario de incertidumbre. Mira, esta señora, esta ministra, porque en España es ministro cualquiera, ha colocado a su marido. Desde que está ya de ministra, el marido ha tenido una promoción tremenda en lo laboral, pero no solo eso. Esta mujer fue la que amenazó en caso de que vuelva a haber otra situación irregular como el confinamiento de emplear la nueva ley de seguridad nacional, una ley que es profundamente inconstitucional y que va en contra del artículo 33 de nuestra constitución. Otra... Pero bueno, como tiene el constitucional, les da igual. Para tomar conocimiento de los bienes públicos y privados de los que dispone el Estado. Es decir, que si vuelve a haber una situación así y les da la gana, pueden echar mano de tus ahorros, de tu casa, de tu negocio y lo pueden hacer y lo van a hacer. Básicamente eso. No sé si sois conscientes de la gravedad. Imaginad, en aras de que el Estado entra en suspensión de pagos, porque estamos hiperendeudados y quebrados, de forma coyuntural, vamos a echar mano de los ahorros de los españoles para poder seguir pagando las nóminas públicas y a cambio daremos un pagaré y tendrás pues un ya te daré el dinero cuando pueda o cuando quiera. Suponer. Podría ocurrir. Y podrían aplicar la ley de seguridad nacional para eso. Y alguien dirá, la ley de seguridad nacional la aprobaron pero no la han utilizado. Sí. ¿Y qué? Que no la hayan utilizado aún no justifica de ninguna de las maneras una ley que es profundamente liberticida, profundamente totalitaria y profundamente socialista. ¿Qué es eso de que el Estado puede echar mano de las propiedades de los particulares, incluyendo el dinero? Eso es una canallada, eso no se puede hacer y no es propio de una democracia liberal que hace mucho tiempo que dejamos de ser. Pura procrastinación política y un parche que además puede volverse muy doloroso para las clases populares, ha advertido el portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, quien ha recordado que lo que realmente tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones para que la gente pueda tener una vivienda. Sí, porque estos no han creado ni por lo privado ni por lo público. Hay una solución pública que es crear parque de vivienda, es decir, viviendas de protección oficial para las personas vulnerables que no puedan acceder a la vivienda y otra solución que a mí me gusta más que es facilitar que las inmobiliarias puedan crear vivienda nueva, es decir, eliminar todas las trabas urbanísticas que impiden construir en altura, liberalizar más suelo para que no haya un aumento en el precio del metro cuadrado de suelo por la ley de oferta de vivienda, porque cuando tú aumentas la oferta de suelo abaratas el precio del mismo o, por ejemplo, el facilitar que se pueda desalojar a los ocupas para incentivar que más personas alquilen sus viviendas vacías. Pero no van a hacer eso, lo que van a hacer es atacar a los propietarios. Política internacional. Lula defiende a su ministro de comunicaciones señalado por corrupción. Lula estuvo en la cárcel por corrupto. Pero bueno, ya, es entendible que esto ocurra. El presidente de Brasil, Lula de Silva, ha dicho este jueves que aún no ha tomado una decisión sobre la acusación de corrupción del ministro de comunicaciones. El hecho de que haya sido acusado no significa que haya cometido un error, significa que ha sido acusado y, sin embargo, pues estuvieron continuamente boicoteando a Bolsonaro, a pesar de que redujo la criminalidad, aumentó el empleo y aumentó la riqueza. La izquierda siendo la izquierda, no importa cuando escuches esto, no importa en qué país, es el modus operandi de esta gente. Con esta noticia cerramos el podcast de hoy, día 13 de junio del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.